Lo quiero hacer contigo es ser el empaíe Máte pa' todos los moteles, pero no te me rebeles Que no me gusta crema chale Pásala rico conmigo, más te conviene Ya tú sabes, John el legendario dueño al galle Quieres tenerme en tu fiesta? Llama ya a Snap Y me tendrás una noche en la playa Tú y yo Vamos a pasarla bien